Voy a cantarle a mi pueblo Mi tristeza y mis pesares Tan lejos ando y sin rumbo No sé si vuelva a mirarle Solo una cosa segura No dejaré de cantarle Mi pueblo es tan pequeñito Como el nido de una raza Unas casitas de piedra En medio una iglesia blanca Una ceiba y un jilguero Que canta por las barrancas Laguna del caracol Tan honda pero tan larga Así es la pena que tengo Ni llorando se me acaba Nací en Zagapostepe Pueblito entre mil montañas Soy Ocampo, soy Baena Soy Vito, soy Guadarrama Habre sido lo que tienes Pero tengo limpia el alma Como la flor de Ponyote Que hace calar hasta el viento Así el tiempo me arrastró Mi casa quedó en silencio Los rayos lo están cantando Mi poder está desierto La cuna del caracol Tan honda pero tan larga Así es la pena que tengo Y llorando se me acaba Con la orilla del río Barça Mis penas como las garzas Agitando blancas alas Agitando blancas alas Se pierden en la distancia Y un canto de borbolita Solo me trae remembranza Agitando blancas alas Agitese el vendaval O venga la resolana Quiero volar a mi pueblo Quiero volar a mi pueblo Me arroguen desde la majada Consciencia Consciencia me quema el pecho Un recuerdo oprime en mi alma La cuna del caracol Tan honda pero tan larga Tan honda pero tan larga Así es la pena que tengo Y llorando se me acaba Y llorando se me acaba Y llorando se me acaba